hola buenas noches a todos vamos a probar prueba gratis de iluminamenta nos ganamos dos caramelitos, yo la tengo un nivel 5 vamos a probarla las mentas poderosas son plantas fuertes que pueden conseguir el modo arena proporciona una gran mejora a las plantas de su familia, la familia de iluminamenta está compuesta por plantas que producen sol todas las plantas que ves aquí no las selecciona el nivel, no puedo elegir nada solamente puedo utilizar iluminamenta, lo haré excelente por qué blandas blandas ¡Suscríbete! 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 Como verás, cuando tenemos el iluminamento, la cantidad de soles que podemos hacer. Y cuando utilizamos el iluminamento el hongo como tal no mastica más rápido Solamente lo que veo, mira se quedó masticando Se quedó bugueado pero que bueno que ustedes lo ven Está gracioso parece Bueno cuando utilizamos el iluminamento el hongo como ves Lo que nos puede proporcionar o se come el zombie es más soles Y cuando utilizamos el tomate solar Produce una gran cantidad de soles También depende la cantidad de zombies que haya alrededor Recuerda que es 3x3 Una planta muy buena Si no tiene desaparecimiento dorado Te recomiendo iluminamenta El tiene con 100 paquetes de semillas que valen gemas Continuará Bueno aquí tenemos el iluminamenta El costo en sol es 0, la recarga es 75 Es muy alta La duración es 7, es baja Iluminamenta yo la subí a nivel 5 en un torneo exclusivo de ella hace mucho tiempo Ella llegó a tener un torneo arena exclusivamente para ella sola Donde yo la conseguí con paquetes de semillas que te ganabas Si no te has visto ese torneo yo te recomiendo que te lo veas Quieres conocer aquel tiempo como era la planta, como se conseguía, como jugué Está en el canal También iluminamenta te puedes desbloquear con diamantes Bueno aquí tenemos el iluminamenta Te puedes desbloquear con 100 paquetes de semillas En total tendrías que gastar bastante para poderla desbloquear Aquí dice 20 Pero hay una posibilidad de que esos 20 vayan aumentando Si es así te va a costar más De igual manera esta planta vale la pena Una menta muy buena También la enreda reluciente cuando apareció en aquel entonces Casi similar con iluminamenta Una de las plantas antiguas muy buena Bueno ni tan antigua, tiene como creo que un año por ahí De igual manera puedes ver los videos en mi canal Y ahí te enteras como era la planta, como funcionaba De nivel 1, entiendes Todos esos videos están grabados Yo tengo muchos videos donde pruebo las plantas de nivel 1 En varios niveles Donde así te puedes enterar como ella era Su procedimiento de actuar en aquel entonces Como se desbloqueaba Que tenía que hacer uno, entiendes La enreda reluciente es la única planta solar en este momento Que se puede conseguir, por ejemplo en el torneo de arena Y la búsqueda del veneno Si pierdes esta oportunidad Recuerda que esta planta puede tardar mucho tiempo en volver a estar Ten en cuenta eso Oye jugaron una piñatica ahí para Entretenernos un rato Vamos a ver si es buena Vamos a ir a la velocidad de la luz Prostrella Está ganado ya Ya tengo un video donde estoy probando Prostrella solamente a ella Si quieres vértelo Vamos a ver como hace fiesta Excelente Y está mal Bueno ya sabes Puedes compartirlo si quieres Suscrita a mi canal de Youtube por favor Si deja un comentario Te lo agradecería Ya que así eso ayuda Que Youtube recomiende mi video Te cuesta absolutamente nada comentar No te des vergüenza Comenta lo que sea Ya sabes Hasta pronto Cuídate